Castalia, información muy útil, diferente para los amigos televidentes, pero importante de conocer para los panameños. Nos acompaña Ana Elizabeth González por parte del Museo del Canal Interoceánico. Estamos, Ana Elizabeth, en una de las salas más interesantes del museo. ¿De qué trata, por ejemplo? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, esta es una de las nuevas salas que hemos renovado. Abrimos en marzo del año pasado y trata sobre la vida en la zona del canal. Cuenta las vivencias de las manos que construyeron esta obra que cambió el mundo. Muy bien, estamos observando por acá unas fotografías. ¿Son fotografías originales? ¿De qué trata, por ejemplo? Bueno, estas fotografías son para ejemplificar la diversidad de personas que tuvimos en la zona del canal. Vinieron personas de 97 países diferentes y en ella queremos no solo enseñar la pluralidad tan rica de culturas que vinieron a Panamá, sino también que hubo una época en la que había una lastimosamente discriminación y una segregación dentro de la zona, que era dependiendo de dónde prevenían las personas. Esta es la sala que habla del Silver Roll y el Gold Roll en aquel entonces y se ha llenado de mucha interactividad. Aquí tenemos un monitor. ¿De qué trata este monitor? Para que las personas, los visitantes, lleguen aquí y sepan más o menos cómo interactuar. Claro, bueno, nosotros queremos no solo presentar la historia, sino que el panameño se sienta partícipe de ella. Aquí tenemos, por ejemplo, contratos que enseñan cómo eran los contratos de construcción de la zona del canal, de la compañía del canal, cómo se ejemplificaban los datos de las personas que estaban ocupando algún puesto y también los salarios que dependiendo de dónde venías, tenías diferente salario. El Silver Roll obviamente era para personas que no eran americanas blancas y el Gold era para personas de Estados Unidos blancas. Entonces, aquí podemos ver la diferencia salarial. Obviamente que era una discriminación y un estilo de vida totalmente diferente para las personas dependiendo de dónde provenían. Y es que aquí, como estamos observando, amigos televidentes, por ejemplo, fíjese, una persona que se ocupaba de ser un lavadero del Silver Roll, se le pagaba cerca de 15 dólares, pero del Gold Roll, entre 50 hasta 60 dólares el trabajo que se realizaba por acá y así sucesivamente con las distintas ocupaciones. Annalisabeth, pero si continuamos por acá nuestro recorrido, también estamos observando otra parte del museo, más de la historia. ¿Qué se relata, por ejemplo, en esta parte? En esta parte también estamos contando de estas vivencias, esta pluridad de cultos, el tipo de vida que tenían las personas Silver y Gold, el tipo de música que se creó en la época con esta pluridad de culturas, la gastronomía, cómo esta migración masiva afecta lo que hoy conocemos como nuestro Panamá y esa diversidad cultural que tenemos y también las luchas por los derechos humanos que se dieron en esa época para conseguir la equidad. Vamos a seguir recorriendo por acá el museo. Mientras te pregunto, Annalisabeth, ¿qué cantidad de visitantes están recibiendo hasta el momento y cómo pueden hacer las personas para visitar este museo? Estamos muy emocionados que ahora mismo tenemos alrededor de 3.000 a 4.000 visitantes al mes y pueden venir al casco antiguo, reservar con antelación en nuestra página web o venir a conseguir sus boletos por taquilla aquí en el museo de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuál es el costo para los visitantes nacionales y extranjeros? Para los visitantes nacionales es 5 dólares para adultos, 2.50 para estudiantes y jubilados, los niños menores de 5 años entran gratis y para extranjeros es de 15 balboas para los adultos y 8.50 para estudiantes y jubilados. Finalmente yo quiero mostrarles por acá, amigos televidentes, parte de La Joya, una de las más importantes piezas que se guardan aquí en el Museo del Canal Interoceánico. Este es todo el recorrido que usted puede realizar en la planta superior, la segunda planta del museo que cuenta toda la historia republicana del país. Está muy relacionada con el Canal de Panamá y una vez se entra a esta sala se puede observar la restauración de la bandera panameña, aquella que se utilizó en la gesta del 9 de enero de 1964. Aquí, por ejemplo, el camarógrafo cuando vaya entrando le pedimos apagar la lámpara para mostrar esta joya aquí a Ana Elizabeth. Cuéntanos un poquito. Bueno, esta es la bandera que fue obviamente ingresada en el área de la zona del canal por los estudiantes el 9 de enero de 1964. Sabemos que es una época llena de tensiones para nuestro país y este es el emblema de esa lucha por la soberanía que consigue eventualmente la firma de los tratados Torrijos Carter y nos devuelve el canal a manos panameñas. La restauración, ¿dónde se realizó más o menos? ¿Cómo fue? La restauración de esta bandera se hizo en el 2013 finalizando en el 2014 y se hizo en España. Se hizo ya que no teníamos el equipo para hacerlo en el país de Panamá y en el momento estaban estas hilos de seda totalmente deshilachados y logramos ponerla nuevamente casi a su estado original. Ana Elizabeth González por parte del Museo del Canal Interoceánico para que usted, amigo televidente, también se pueda llenar de mucho nacionalismo y patriotismo al visitar el Museo del Canal Interoceánico. De martes a domingo a partir de las 10 de la mañana esperando su visita. Regreso al estudio.